11 del 11 del 21 Listo señores, es un hecho Bueno, salgo a la ciudad de Buenos Aires, terrible quilombo como siempre en mi barrio Y me voy a tomar el colectivo 24 con rumbo hacia la zona sur de la ciudad de Buenos Aires A la escuela Manuel de Grano, escuela a la que usé mi profesorado de artes visuales Y en el momento, en el día de hoy, voy a buscar mi segundo título de profesor superior en artes visuales Así que acompáñenme porque esto va a ser una aventura, ¿sí? Tal vez en esta esquina te suena de la publicidad, mirá Esta, compro oro, relojes, el tazador, mi publicidad favorita de la noche ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pablo, para poder llegar a apagar toda la fiesta y... Bueno, parece que por suerte no hay nadie, ¿sí? Una sola persona para esperar el 24 Esperemos que venga rápido ¡Hola! ¡Váilte por favor! Y ahí estamos en la esquina de Regimiento Patricios y Villafanie Y allá, hacia allá voy que es donde está la escuela Manuel Belgrano Ahora me pongo el barbijo y voy a entrar a la escuela A ver qué pasa, ¿sí? A ver si está mi título o no Esperemos que sí Y si hay alguien que me pueda atender La verdad que la voz está un poquito entrecortada No porque anda mal la cámara Sino porque estoy bastante, bastante nervioso con esto Así que bueno, esperemos que salga todo bien ¡Hola! Vengo a buscar mi título a la secretaría Soy profesor Mientras le voy mostrando lo que es mi amada y querida escuela, ¿sí? La Manuel Belgrano, una escuela bellísima de arte Donde estudié muchos, 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 muchos años ¡Suscríbete al canal! Bueno, increíble cómo está esta escuela igual La escuela nunca cambia Siempre, siempre está igual Linda, hecho un quilombo como siempre Que es lo interesante Subo por este pasillo Tengo una ansiedad importante en este momento, ¿sí? Vamos a ver qué pasa Bueno, vamos a ver qué pasa Ahí golpeé Debería de atenderme Mónica Hola ¿Mónica está? Sí Dale Espera, dale, dale, no hay problema Bueno, vamos a ver si finalmente Después de tantos, tantos años Conseguimos el título Gracias Buenas Buenos días ¿Cómo está? Buen día Bueno, ahora corto un ratito Y después sigo Listo, señores Es un hecho Bueno, les voy a contar un poquito Qué onda Cuál fue el motivo de este video Yo hace varios años Más de 10 años Estudié La carrera de profesor De artes visuales En esta escuela Sí En la Manuel del Grano El ISFA Manuel del Grano Y hace otro tanto de años Tal vez unos 6 o 7 Hice una especie de postítulo O posgrado De profesor superior En artes visuales El cual transcurrió Un año y medio aproximadamente Y el título Nunca, nunca Lo habíamos recibido Estaba muy nervioso Recién ahora estoy un poquito Más relajado Porque Honestamente no sabía Si me lo iban a dar Si iba a estar efectivamente Y bueno, nada Como les mostré Acá está el título Y yo sé que la mayoría De la gente que ve esto Mucha gente Ni siquiera es de Argentina Pero hay que reconocer La importancia De la educación pública Y gratuita Esta institución Es un profesorado Súper importante Bicentenario Es una escuela bicentenaria Las esculturas Las esculturas que yo Les estoy mostrando Son calcos Originales De las esculturas Más importantes De la historia Occidental Del arte ¿Sí? El David De Miguel Ángel La Venus Bueno, todas esas esculturas Clásicas que uno las ve En los documentales En los blogs De viaje Bueno, acá están los calcos Que básicamente son Una copia Obtenida Físicamente De la escultura Real Recién ahora Estoy un poquito Más tranquilo No sé por qué Hubo momentos Que me emocioné Recién llamé por teléfono A Nati Que no me podía atender Y menos mal Que no me atendió Porque estuve a punto De quebrarme No sé Son como emociones Medias encontradas No puedo descifrar Por qué Me pasa esto Pero nada Voy a ver Si ahora me tomo algo Relajo un poco Acuerdo que me declaré Una cervecita En honor A mis Antiguos compañeros Compañeras Y compañeres De la verano En su honor También En el mío En el de mi amorcito Que siempre Me aguantó Así que me voy a declarar Una birrita Bueno Y me compré Una birrita Y me sentí En un lugar Muy típico Donde nos sentábamos No sé Más de 50 personas Acá ¿Sí? Una vez que terminaba El turno noche A charlar A intercambiar ideas A boludear Y En honor A todos los compañeros Que han cruzado conmigo Esta gran travesía De la Manolo Grano Saludo a todos ellos Y nada Esto es por ustedes también ¿Eh? Unos saluditos especiales para Tojiro Jessica Y Luciana De Perú Y Mauri Flex De Chile Saludos muy especiales De Mal Hardware Y esto es todo Mal Hardware Hoy va tuvo un día Muy especial Muy emocional Y me gusta Haberlo compartido Con los que miran esto O inclusive Conmigo mismo Dentro de unos años Cuando mire este mismo video Así que gente Éxitos Gracias Y no sé Si voy a tomar algo ahora Si voy a comer Nada Eh Así que Amo